El Evangelio de San Marcos, capítulo tercero, de los versículos 7 a 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró hacia el lago junto con sus discípulos y una gran multitud de Galilea. También había una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán. De tiro y de sidón, al enterarse de las cosas que hacía, acudieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una pequeña barca para que, por causa de la multitud, no lo apretujara. Pues sanó a tantos que todos los que tenían dolencias se le iban encima para tocarlo. Y los espíritus inmundos, cuando lo veían, caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Él les ordenaba, con insistencia, que no lo descubrieran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De este bello evangelio, yo te invitaría para que nos fijemos en dos pequeños detalles. El primero es, Jesús subió a la barca. La barca, en gran parte de la literatura cristiana, es símbolo de la iglesia. Porque en la barca Jesús viajaba con sus apóstoles, con sus discípulos, con los primeros creyentes. Ahí como que fue naciendo la iglesia. Pues la barca es como un signo de la iglesia y por eso Jesús sube a la barca. O sea, Jesús es el maestro en la iglesia, desde la iglesia. Por eso los cristianos debemos siempre tratar de dar mensajes de amor, como Jesús desde la barca. Y en segundo lugar, hay otro detalle que bien vale la pena resaltar. Y es entonces, como todos se reúnen alrededor de Jesús y todos aclaman, tú eres el Hijo de Dios. Por eso cuando vamos al templo, qué bueno que cantáramos, que oráramos juntos, que nos uniéramos a la plegaria. ¿Verdad? Al gloria, al credo, al canto del santo, a los cantos que hay. Para que nos unamos entonces en el Padre nuestro, en las demás plegarias. Y así entonces nos unamos a ese vocerío. Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo. Él nos siga bendiciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.